Se detiene en el reloj sobre los otros Van los días que rebanan por sus hombros Y se cuelan años Que se enreden tus pelos, pero las liberas tú Oro y diamante por un instante De tono azul Y es que no importa que diga Hablar de amor, que mal diga Y es que no importa que diga Si no han probado De sol Ella no estaba lista para el amor Hay cosas mucho más urgentes Pensó Justo estaba por cambiar de dirección Cuando a lo lejos escuchaba su voz Y así Buscarlo Y por instinto lo encontró Bajo la guardia Y se debilitó La puerta se le abrió Se le paró el reloj Se le apagó la luz y entró como ladrón La cama revolvió La cama revolvió Buscando un corazón Y lo encontró Mientras se hurgaba el pantalón De ella se enamoró Y el tiempo se paró Desde ese día no piensa en otra cosa La cara le cambió La cara le cambió Bandido se volvió No duerme y come poco al lado de él Cuando se enamoró Y lo ENJOY Quau Dime mural Chau 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 Amén. 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 Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle suciada Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás tan sé que un día me falta besar Será porque a tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho Porque al abrir los ojos se me vas Porque será tan duro despertar solo, tan solo Camino por el parque donde tantas veces Juramos uno al otro no dejarnos nunca Enciendo otro cigarro el número 13 Dibujo tu figura entre humo y lluvia No quiero recordarte pero estoy llorando Jamás pensé que un día me faltas tanto Será porque a tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho poco Porque al abrir los ojos se me van Porque será tan duro despertar solo, tan solo Será que a tus manos se me ha hecho poco, será que a tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho poco, será que a tus manos hoy se han vuelto todo Porque será tan duro despertar solo, tan solo o l häledo飴 o l o o o o o o la 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 la… En esa tierra he visto mi primera luz En esa tierra he visto y veo luz que nacen de bajo cero Mi entorno está entendido en el amor Que no estuvieron los que fueron hace tiempo Me hacen buen día para parte a los que están aquí Pasando diario al bienestar de donde aquel que venga Como preceder a la aurora al sol de diario Como sabemos que mañana será igual Y así se ha venido haciendo buenos años de transurre en ese plan En esta tierra en donde puedo caminar Bajo la dirección que le pongo a mis pasos Siempre habrá tiempo para venirle a cantar Por ser lo más que se ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto se decir Es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo Y que me parte el corazón Y hablar de México siempre inflama el pecho Si miramos hacia atrás Ya pudimos empezar Y encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen que hace marchar Y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí En esta tierra conocí la dignidad Del que trabaja para ver crecer los suyos Del que se esfuerza a superar su condición Aun a pesar de cruzar tiempos e infortunios Es un buen día para hablar de los que están aquí Pasando diario en el bienestar De todo aquel que vindrá De la siguiente que se llega al sentiero Y hasta esta tierra fernudo arribará Y no hace falta repetir todos los cielos Si se ha dicho tanto ya Que hablar de amor es bueno cuando seas sincero Si ellos miran hacia atrás Que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos mujeres Y en mente nos marcharemos Tal vez con la que sí Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí Mientras nunca que fumмов esascia Y no significa nba Y no la que los viajeros que cruzaron por aquí Y ya Packed Y todos los viajeros que cruzaron por aquí El limitado . Nos vemos pronto, gracias Tijuana Buenas noches Tijuana, muchas gracias Síguenos en todas nuestras redes en familia